Amigos, cordial saludo para todos. En esta ocasión nos encontramos en Salgar, Antioquia. Estamos en la plaza principal. Esta es la iglesia de San Juan Evangelista, perteneciente a la diosa que no falten las chivas en los pueblos antioqueños. Chivas o buses escalera, así se les llama. Salgar es un municipio colombiano localizado en el suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Urrao, Betulia y Concordia. Por el este con Concordia, Venecia y Tarso. Por el sur con Pueblo Rico y Ciudad Bolívar. Y por el oeste con el municipio del Carmen de Atrato, que pertenece al departamento del Chocó. Bueno, y los que vengan a Salgar, no olviden comer un rico, delicioso pan en la panadería para el Edén. Panadería y cafetería. Recuerden comprar el pan en Panadería y Cafetería del Edén. Salgar, Antioquia. Al lado del supermercado El Cafetero. Aquí tenemos también que por el parque principal baja una quebrada. Es hermoso este parque. ¡Suscríbete al canal!